Música Yo te he dicho los que estemos, vos diciendo que es la gente Que ya vuelo, que programo, a ver esto, que tal vez De los pueblos y niñas, cuisitos a cada lugar Balanzada de trabajo, vamos a trabajar Es cualquier hículo de cada lugar, que las core ideas музanadas Es cualquier Whoever nueve y mis irlas rayadas La y dra y la 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 y después que cante la prueba de que no se acuerda ¡Oh! Y si tu la danza entera ya tendrá consolación que todas las cosas tienen lugar que no lloran el sol Y si Dios no da un chandito a mi novia de faltar por un tapandar juntito de valor para trabajar Me trajo todo como seña y decir que me perdié cuando va a ser mi contandesa que va a ver como su rica Y si tu la danza entera ya tendrá y si taranara y ya y ya cuando va a ser mi contandesa que va a ser mi contandesa que va a ser mi contandesa Y si tu la danza entera ya tendrá y si tu la danza ya tendrá y si tu la danza Viva Jesús, viva la fecha, viva mi alma ¡Orientos! Viva el fuego, viva el fuego, viva el fuego ¡Orientos! En mi tierra, un agua seña No se separe de mis pastores No se separe de mis pastores No se separe de mis pastores Unita mano, cuatro, cuatro, cuatro Para su final capaz Quisiera que salga un tigre del monte Y haga un pedazo Es lo que quiero Para ponerme en su hogar Quisiera que salga un tigre del monte Y haga un pedazo Es lo que quiero Para ponerme en su hogar ¡Orientos! 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 ¡Orientos!